Bueno, aquí estamos en el crucero, tengo el placer de tener a Sofía Lizaraza, que tenía muchas ganas de conocerla y la verdad que es una experiencia muy bonita porque da la sensación de que nos conociéramos ya antes, ¿no? Sí, ¿verdad? Es algo bien bonito y esto es para contarte que realmente la experiencia de lo que es los negocios por internet, cuando podemos desvirtualizar, cuando podemos estar con la persona, se siente como un cariño y uno siente como esa amistad y es de verdad que hay una energía muy bonita. Así que te invito a que te unas a nosotras, que seas parte de nuestro grupo y aquí en el internet sí se puede hacer realmente dinero. ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, la verdad que mira, yo soy de Barcelona, España, y la verdad que muy contenta de poder, yo la conocí a ella desde hace mucho tiempo en internet y bueno, sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? por fin desvirtualizando y súper contenta porque me estás enfocando como... Y la verdad que muy contenta porque el hecho de poder abrazar a una persona que la conoce en internet, que al igual ha tenido una experiencia, pues no sé, un hangout, normalmente son hangouts, ¿no? porque hacemos mucha formación online, por eso te invito a que veas su canal, porque ella tiene muchísimos vídeos donde va a poder enseñar muchísimo acerca de los negocios por internet, también yo, Sofía Listeras, en mi canal de YouTube, también tenemos mucha información para ti, para que puedas vivir exactamente las mismas experiencias que tenemos nosotras. Una experiencia de conocer gente por todo el mundo y un día, cuando menos te lo esperas, las conoces en persona. Las puedes abrazar, las puedes tocar, existimos, sí, somos personas físicas, ¿verdad? De personas que estamos aquí para ayudarte, sí o sí. Así que, bueno, te invito realmente a que veas el enlace que está aquí abajo, si estás viéndonos por YouTube, aquí abajo vas a encontrar un enlace para que, bueno, informes sobre esta oportunidad de poder desvirtualizar con gente por todas partes del mundo. Somos Internet Marketers y, bueno, esto es genial. Estamos en un crucero en Panamá y la primera vez que nos vemos es como si, ya te digo, matadas. Bueno, los dejamos, recuerden, suscríbete a mi canal y compárteme este vídeo en todas las redes sociales. ¡Chao!